qué tal amigos hoy nos provocó viajar nos fuimos a la casita a pescar a tomar unas fotos a comer y a grabar algo acá tenemos estos pescaditos los cual los vamos a cocinar hoy en nuestro paseo ya saben amigos tengo un vídeo donde filet y un mero hoy vamos a cocinar un ceviche de caballa y unas cachemas encebolladas que van a estar uff lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro pescado las caballas que son las que vamos a preparar primero una pasadita en el mar y listas para ser cortadas ya teniendo nuestro pescado cortado comenzamos con la preparación de nuestro ceviche de caballa ya saben sal un poco de pimienta ya que a mí me gusta y siempre le agrego un toquecito picamos la cebolla ahí nomás con estilo nomás acá en el norte del perú en piura nada más usamos cinco ingredientes culantro ají limón cebolla y cualquier tipo de pescado así es simple nada más ya aplastamos nuestro ají para que bote todo su aroma ya saben ají limón picamos nuestro culantro y ya tenemos nuestro limón listo para exprimirlo ya saben estamos en la playa así que aprovechamos a cocinar algo rústico y vamos a ver cómo nos quedan nuestros platos ya después de que nuestro pescado absorbió la sal que le agregamos un inicio ahora sigue el aroma su culantro y su ají limón revolvemos para que todo el aroma se exparsa en nuestro pescado y le comenzamos a exprimir limón con la mano nomás nos olvidamos de los utensilios pero no hay ningún problema que le falta aquí así que le metemos ajícito limón rojo para que le dé color y más picante su cebolla y creo que ya está listo a una movidita y vamos a ver cómo nos quedó nuestro ceviche para compartir con nuestros amigos y armamos nuestra cocina aprendimos un poco de leña con carbón picamos una cebolla para preparar nuestro arroz en nuestra olla de barro un poco de agua tapamos hasta que hierva y aprovechamos a lavar nuestro pescado bien acá tenemos las verduras para nuestro encebollado cebolla aquí es cabeche y tomate lo cortamos en ajos como para el lomo saltado sazonamos nuestro pescado con pimienta un poco de ajo sal y comino acá tenemos nuestra agua hirviendo ya con sal agregamos nuestro arroz y un poco de ajo para sazonar movemos bien y dejamos que se cocine sólo por 15 minutos ya con nuestro pescado sazonado nuestro sartén con aceite caliente vamos a agregar nuestro pescado a que se fría lentamente para lograr una cocción uniforme y evitar que nuestro pescado se desarme todito al momento de freírlo miren cómo va quedando nuestro pescado esa costra que se ha formado nada más yo recomiendo usar mucho esta técnica de freír en abundante aceite para obtener estos resultados y nos va bien en la pesca y tenemos este lenguado miren nada más tiene los dos ojos por un lado y el otro lado totalmente blanco este es un manjar para los ceviches de verdad no saben lo que es este pescado quería contarles que yo traje la caballa y la cachema la verdad no les tenía fe el día de pesca de hoy así que aseguré la comida y acá seguimos friando nuestras cachemas miren cómo va quedando miren esa leña y ese carbón nada más es momento de saltear nuestras verduras en el mismo sartén donde freímos nuestro pescado le dejamos un poco del mismo aceite y agregamos toda nuestra verdura para saltear comenzamos con la cebolla y con el escabeche un poco de achiote un poco de tomate picadito nada más como para espesar un poco el jugo condimentamos con pimienta agregamos el néctar de los incas la chicha de jora que muchos usamos aquí en el norte de piora para nuestros platillos que son una maravilla un poco de culantro y movemos bien hasta integrar todos nuestros ingredientes ya saben probamos siempre antes de servir rectificamos con un poco de sal movemos un poco y nuestro encebollado está listo para servirlo miren cómo nos quedó nuestro encebollado con ese arrocito en olla de barro encebollado con un poco de sal me ha puesto en una parte del deadolado con un poco de sal y me ha puesto en un poco de sal me ha puesto en un poco de sal. ¡Suscríbete al canal!